Bienvenidos a Visión de Futuro, el podcast con el que Risto Mejide te abrirá los ojos. Todos sabemos que hoy en día podemos corregir la miopía con láser, pero ¿y si os digo que no en todas las clínicas esta operación es todavía 100% láser? Hoy me acerco a Oftalvis para hablar con el doctor Ramón Ruiz Mesa sobre la última tecnología en cirugía refractiva. Doctor Ruiz Mesa. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Mucho gusto. Un placer. Por favor. ¿Qué tal? Pues nada. Viviendo esta experiencia. Sí. Bueno, para mí sí que está siendo todo una experiencia. Un estudio intensivo, por lo que veo, ¿no? Totalmente. Y además estoy aprendiendo mucho de muchas cosas que uno cree conocer. Hablaremos de cirugía refractiva, pero uno se cree que ya... Bueno, ya estoy llevando muchos años, pero es importante ver los matices, ¿no? Los diferentes tipos de operaciones y todo eso. Enseguida hablaremos de eso. Pero antes que nada, para quien todavía no lo... tenga claro, ¿qué es la miopía y qué es la hipermetropía? O sea, ¿cuál es la miopía? Bien. No se define perfectamente en la retina, sino en un plano anterior, por lo cual llega desenfocada a la retina y, en definitiva, al cerebro que es con quien vemos. La hipermetropía, por todo lo contrario, el ojo un poquito más corto, la imagen queda cuadrada atrás, también hay un desenfoque, pero esto no va a afectar tanto a distancias cortas como a distancias lejanas. Es un mal común a toda la humanidad, la presbicia. Todos sabemos que a partir de los 40 o 45 años empezamos a fallar al cerca. Eso es precisamente por un defecto de hipermetropía. El miope, de joven, tiene la virtud que de cerca ve bien, pero de lejos bastante, bastante mal. Y el astigmatismo, según si puede ser astigmatismo miópico o hipermetrópico, combina virtudes y desventajas tanto de la miopía como de la hipermetropía. ¿La corrección por una operación de cirugía refractiva se puede hacer a cualquier edad? Bien, buena pregunta. Hay unos cánones prácticamente establecidos, en lo cual hay que contemplar que el paciente mantenga la misma graduación, es decir, la refracción sea estable, no haya evolucionado, al menos un par de años, y consideramos aproximadamente entre 19 y 20 años que el paciente tenga ya consolidado toda su formación a nivel de anatomía en el ojo para poder proceder tanto a una cirugía con lente intraocular o bien con cirugía láser-cimer, la más conocida, digamos, porque es la que más alberga al grupo de pacientes que están predispuestos a ello. Y a partir de una cierta edad ya es mejor no operarse. Bien, es importante saber que no todo el mundo que quiere puede operarse y no todo el mundo que quiere debe operarse. Siempre hay que huir de, bueno, que el paciente manda, por supuesto, tiene que elegir. Nosotros, nuestra obligación es hacer un corolario de la situación, hacerle entender en qué circunstancias se encuentra. A Dios, gracias, como hemos comentado, hay mucha diversidad de tipos de cirugía. Nuestra obligación como cirujano refractivo es dominar todo ese tipo de gamas de técnicas y poder ajustar a cada oveja con su pareja. Aún así, hay extremos, podría decir, un 20% de los que llegan a la consulta que por mucho que quieran, no podemos, mejor dicho, no debemos indicar ninguna cirugía porque obviamente vamos a entrar en una mala praxis y un mal resultado para el ojo. ¿Qué tipo de operaciones se pueden hacer? Porque lo decíamos, hace muchos años que se viene hablando de operarse con láser, para decirlo de una manera muy popular, pero hay láseres y láseres, no es lo mismo. Bien, efectivamente, todo esto se inicia antiguamente con cratotomías radiales, que eran cortes sobre la córnea. Posteriormente apareció el láser de CIMER, el famoso cirugía de láser, que además al paciente le da como un plus de seguridad. Cuando hablas de lentes, se echan para atrás, bueno, eso ya es cirugía y el láser parece que es magia. Es cierto que la tecnología de láser ya está implantada en nuestra técnica habitual. De hecho, nosotros como centro, tal vez como grupo, fuimos pioneros en introducir la técnica de centosegundo. Y diremos, bueno, ¿qué efecto segundo? Otro tipo de láser que no hace la primera fase de la cirugía. No tenemos que utilizar algún tipo de mecanismo mecánico, puede ser un microgratomo con cuchilla, sino de una forma mucho más exhaustiva y predecible, ajustar el flap que tenemos que realizar a nivel de la profundidad que queremos en función de la córnea que nos encontremos. Asimismo, tenemos la cirugía... Para entendernos, perdón, doctor, para que yo me aclare. Entonces, hay un corte que en un tipo de cirugía, digamos, más antigua, se hace de una manera mecánica, con una cuchilla, y en cambio con el fentosegundo lo hace todo el láser. Efectivamente. Hay, para entendernos, tres tipos de cirugías con láser. Cirugía de superficie, también tenemos plataformas en nuestros centros, en la cual lo único que hacemos al paciente es tumbarle, abrirle el ojito con un aparato, un blefarostato que se llama, y ya toda la cirugía la hace el láser, elimina el epitelio, elimina la graduación en proporción del estroma, y ahí acaba la cirugía. Otra, como bien has comentado, del fentosegundo, que con esa plataforma hacemos un flap de 100-120 micra, ajustado, pormenorizado a las condiciones del paciente. Un flap es un corte, ¿no? Sí, exactamente, perdóname. No, 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 es que, para que... Es un corte, digamos, con una lengüeta que no terminamos de hacer, solamente queda por una zona sujeta al estroma. Se levanta, con el láser ecimer moldeamos, perfilamos la córnea, dependiendo de la graduación y del tipo de refracción que tenga, miopía y perimetropía y astigmatismo, después se repone esa tapita y listo. Y hay un tercer procedimiento con láser, que es el SMILE, que también lo tenemos en nuestro centro, en la cual no hay ningún tipo de flap previo, de ningún corte previo, y se hace una ablación intraestromal, directamente. Con lo cual, hay menos afectación de ojos secos. Conclusión, hay una diversidad de la cual nosotros tenemos que tener obligatoriedad de conocer para poder ajustar a las mejores características que el paciente tiene. ¿Con el tiempo vamos a ser todos miopes? Pues es una gran epidemia, efectivamente. Vivimos en el mundo en el que ver salir fuera, encontrarnos, nos lo traemos en el aparato de dispositivos, en el iPad, en el iPhone. Estamos hartos de estar en restaurantes, en sitios con gente, en donde la familia está tranquila, porque cada niño tiene, cada vez a edades más tempranas, un iPhone, que los cuales siempre están súper cerca. Sabemos que dentro de 2050 va a haber una población, una hiperpoblación de miopes, precisamente empujados por este hábito a visión cercana, demasiado cercana que estamos teniendo con todos los dispositivos. Como antecedentes tenemos ya Japón, que se ha demostrado que desde hace mucho tiempo lleva con la tecnología y encima, y la verdad es que nos vendrá una epidemia, entre comillas, la epidemia obviamente no es la palabra más exacta, pero de muchos pacientes miopes en un futuro próximo. Usted es responsable de Oftalbis Andalucía, de todos los centros de Oftalbis Andalucía. ¿Cuántos centros hay? Bien, en Andalucía estamos en la provincia de Cádiz, que empezamos en Andalucía como tal, Jerez, Cádiz, diferentes poblaciones, en Sevilla también, en Huelva, en Málaga, en Almería y en Granada. Salvo Córdoba y Jaén, el resto sí estamos allí situados y muy bien, la verdad que muy contentos. ¿Hay alguna diferencia por territorios en cuanto a la afectación al ojo? Me explico, la cantidad de luz, la temperatura... Bien, a nivel de efectos refractivos son los mismos, no tienen... hay otro tipo de patologías, por ejemplo, que el terigio es mucho más frecuente en la zona sur, porque en la exposición al sol es bastante más frecuente y compañeros que están en Galicia a lo mejor no tienen esta casuística, porque obviamente la temperatura es diferente. Pacientes que no encontramos en la zona tórrida, con calor, playa, exposición al sol, muy frecuente, tenemos más posibilidades que desarrollen este tipo de patologías, también vamos a ser más susceptibles de padecer patologías de la degeneración macular, sociedad de la edad, por la exposición al sol, si no tenemos buenos filtros. ¿Y qué podemos hacer para evitarlo, para evitar acabar con esa epidemia de la que usted hablaba? Bien, en principio, no se... hay ahora mismo algún tipo de tratamiento como para intentar contener que esa miopía se desborde, es decir, no tengamos miopía magna, porque la miopía, al fin y al cabo, lo más normal, lo más frecuente a Dios, gracias, son miopías medias, que sean miopías escolares, que pueden durar tener desde 2 a 4 o 5 diostrias. El problema es cuando esa miopía va avanzando, se desarrolla una miopía magna y ya hay una cantidad de patologías concomitantes, miope, glaucoma, problemas de retina, que obviamente tendríamos que obviar. Para evitar lo único, intentar minimizar el uso de los dispositivos que hoy en día estamos teniendo de forma tan frecuente como para todo en nuestra vida. ¿Por la cercanía? Por la cercanía, efectivamente, y el esfuerzo y la continuidad de acomodación que estamos prestando continuamente. Pero eso pasa lo mismo con la lectura, entonces. Sí, con lectura también, pero sí es verdad que en lectura, si tú te fijas, no se ponen los niños en los libros aquí de cerca, están a una distancia más retirada. En el iPhone o en el iPad, como pueden ampliar y demás, se la ajustan para que estén metidos en su micromundo. Eso es lo que habría que intentar reducir, no más. Es interesante eso, porque de alguna forma es algo de lo que no somos conscientes, como padres, de cómo estamos educando a nuestros hijos en cuanto a la distancia focal. Efectivamente, efectivamente. Del juego, ¿no? Ese es el tema. No somos conscientes. Es cierto que, ¿verdad?, cuando intenta llamar la atención al padre, si es de confianza y le dice, oye, muy bien, te lo dejo a ti y tú te de la vida. Es decir, que es más fácil, es más socorrido, si tienes que descansar un rato, que el chaval se apoye en el dispositivo de lectura del iPhone o del iPad. Pero bueno, aunque sea una guerra perdida, tendríamos que intentar controlarlo y que la gente esté educada en ese terreno, sabiendo lo que puede llegar en un futuro. Porque, obviamente, la miopía, estamos hablando de que con la cirugía, fantásticamente, se pueden eliminar las gafas, pero un miope alto, aunque le quitemos las gafas con lente o con láser, siempre va a tener mayor posibilidad de tener otra enfermedad secundaria propia, inherente al defecto miópico. ¿Es hereditaria la miopía? Por lo general, en componente hereditario, no claro, en el sentido de que sea dominante o no, pero sí, si hay antecedentes en la familia, lo normal. Y no está descrito, pero es más frecuente en una segunda generación, incluso, más que en la primera. Es decir, si tenemos abuelos que hayan tenido miopía, puede haber más frecuencia de que en los nietos existiera. Pero, por lo general, siempre hay un antecedente familiar. ¿Y tiene algún beneficio con respecto a la vista cansada, decía usted? Exactamente. El miope, como hemos comentado, tiene un problema para ver bien de lejos, pero en cambio de cerca tiene una facilidad. Pacientes que tienen una miopía todo el mundo, 100%, porque así estamos hechos, a partir de los 40-45 falla la visión cercana con la famosa presbicia, las gafas de cerca. El que es miope viene, digamos, de fábrica preparado para ver bien de cerca toda su vida. Y si tiene una miopía media, de una y media, dos, dos y media, va a tener la facultad de ver bien de cerca toda su vida. Entonces, una palabra de ánimo al miope, no todo es malo. También tiene su cosa buena. Bueno, algo más bueno teníamos que tener. Efectivamente. ¿Usted es miope? Fui miope. Fui miope. Me hace un par de meses, exactamente, en este centro. Fui operado, bueno, por un tema de retina. Me puse en manos de mis compañeros, con quien mejor, doctor Nadal, doctor Ortañá. Y procedieron a la cirugía de vitrio, esplante de cristalino. Digamos, aquí hicimos un intercambio de un cristalino natural por uno artificial, de tal manera que ahora mismo, pues bueno, me manejo perfectamente sin gafas y más feliz que nadie. Pues hace poco que no lleva gafas. Sí, sí, esto fue a final de febrero. ¿Y cómo ha sido eso? Yo empecé con gafas con ocho años y con 55, pues... ¿55? 55, 46 años con la gafa. ¿Y cómo ha sido ese cambio? El cambio tremendo. Todavía me cuesta un poco adaptarme a la situación. ¿Todavía va a buscarla? Sí, sí, no, todavía estoy por la noche, cuando está ya al final de la jornada de trabajo, está viendo la tele y cuando termina hago el ejemplo de quitarme las gafas, pero bueno, bienvenido señor, la verdad que ha sido una experiencia fantástica. O en la ducha, ¿no? Poder ver el champú y el sol y el santo. Sí, 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 en la playa de conducir, con una nitidez que antes incluso no tenía, es un cambio a bien mal. ¿Lo recomienda entonces? En mi caso fue una indicación más que un deseo personal, lo que pasa es que te paso bien. Lo que está claro que lo fundamental, yo creo, para esta pregunta que me dice Rizzo, es que el paciente quiera, segundo, que el paciente sea adecuado para la cirugía y si está motivado y todas las condiciones se cumplen, por supuesto que lo animo, porque los resultados son muy buenos. Como bien decía ante mi compañero Juan, hay que evitar las complicaciones preoperatorias, es decir, hacer una mala indicación que después no vaya. Pongo el ejemplo, siempre va usted en coche de aquí a Madrid, ¿va a pasar nada? Lo normal es que no. Pero si esto va en el coche y el líquido de freno no está bien, el cinturón de seguridad se ataca, tiene más posibilidad que haya un problema. Es decir, si vamos a hacer el viaje, asumimos, como es lógico, el riesgo, aunque sea mínimo, pero que por nuestra parte no pongamos ningún añadido en el proceso. Sí, yo lo he contado alguna vez, a mí me prescribieron no operarme. Claro. Hace 20 años ya, que supongo que la cirugía era otra cosa, hace 20 años. Sí, claro, claro. Y como mi padre además es médico, me dijo, no te operes. No, eso está claro. Lo primero es que esté el paciente convencido, porque muchas veces es verdad, el paciente, y usted diría, si tiene una patología, tiene una catarata, un problema de glaucoma, eso es, eso es, eso es, lo primero le voy a empujar. Pero si no, el paciente ya está convencido, y por supuesto hacerle claro, no venderle la alegría de la película, sino también contarle los descansos que nos gustan. Eso es, eso es. Que tenga un completo... Y ser consciente es que la tecnología ha cambiado mucho. Efectivamente. Porque hace 20 años era un tipo de láser que no tenía la película. Nosotros, y perdona por hablar personalmente de nuestro grupo, es una obsesión que tenemos en la renovación constante de tecnología que esté contrastada, que funciona. Es decir, no el esnovismo de coger lo primero que vaya saliendo, no. Lo que demuestra es que está dando un buen resultado, aunque sea una inversión económica, pero creo que redunda después en la seguridad para con el paciente. ¿Esto es lo mejor de trabajar con Oftalbist? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aparte del buen ambiente que tenemos, una familia grande, en la cual hasta los cuñados se cambian, para entendernos. Son gente que le prima el interés del paciente, para mí es fundamental. Y segundo y primordial en la oftalmología, cómo no, si no estamos apoyados en tecnología, no podemos ir muy lejos, si queremos hacer lo que hoy en día estamos haciendo. ¿Cuántas intervenciones ha realizado usted? Pues muchísimas, yo creo 40 o 50 pacientes a la semana, multiplica por meses, por año, unos cuantos, unos cuantos. ¿Se pone nervioso el paciente? No, el paciente, por lo general no, por lo general no. El paciente, también un tema que quizás en la calle está, en la cirugía de cadarata son cinco minutos, sale corriendo, el paciente por lo general se hace con anestesia tópica siempre, y en algún caso se le pone algo de sedación para que esté relajado, no tiene que pasar ningún mal rato. Nadie pasa por esa experiencia, con lo cual nadie sabe cómo va a responder ante esa situación. Se le avisa, se le dice cómo va, le decimos que en principio no es una cirugía que se haga rápida porque sea tonta, sino porque, bueno, ya tenemos cierta experiencia, y en el ámbito de confianza entre el paciente y el médico, si existe, yo creo que facilita que el paciente esté tranquilo y relajado. Sí, imagino que también, se debe producir también como una cierta confianza más allá de la relación normal, ¿no? Porque es una situación, como usted dice, bastante única. Totalmente, totalmente. Y al paciente que no lo quiera son cirugía agradecida, porque ayer, sin ir más lejos, una chica de treinta y pico años tenía doce de miopía, y al doctor se lo habrán dicho muchas veces, pero me ha cambiado la vida. Y es que es verdad, de levantarte por la mañana y ni escuchar, a levantarte y poder manejar, hacer una vida completamente normal. Cualquiera o no quiera lleva bastante, a una relación personal bastante interesante, si es cierto. Qué bueno. Bueno, pues doctor, un auténtico placer. Un placer en el mío. Muchísimas gracias. A ti. Encantado. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.